Voy a compartirles las orientaciones para la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes a realizarse el 30 de junio del 2023. Vamos a revisar brevemente, viene la presentación. Remarcan nuevamente que se continúe con la estrategia en el aula Prevención de Adicciones, pero para esta sesión del Consejo Técnico la recomendación es realizar una evaluación acerca del trabajo realizado por el colectivo docente, los aprendizajes de las y los estudiantes, así como proponer actividades sobre los temas abordados en la campaña para lo que resta del presente ciclo escolar. Finalmente, en esta sesión se incluye el anexo Educación Física en la Nueva Escuela Mexicana como documento orientador para las maestras y los maestros de esta disciplina. En esta octava sesión ordinaria están los propósitos, las orientaciones, la evaluación diagnóstica, conceptualizada como aquella que se realiza con la finalidad de explorar el estado en que se encuentra lo que se pretende evaluar y ofrece información sobre el punto de partida que constituye la base para llevar a cabo acciones de mejora. La evaluación formativa de los aprendizajes forma parte del proceso formativo, se encuentra dentro de la relación pedagógica profesor-estudiente y en el marco de un currículo que integra conocimientos y saberes alrededor de la realidad de las y los estudiantes. Las actividades de evaluación formativa aluden a procesos de reflexión y metacognición, de ahí que los instrumentos para registrar estos procesos sean de carácter cualitativo y algunos recursos pueden ser grupos de discusión, el diario de clase, rúbricas de autovaluación, elaboración de preguntas, debate, entre otros. La acreditación. Las calificaciones que se emiten a las y a los estudiantes son el sustento de la acreditación para el pase entre grados o niveles en la educación básica. Estas se asientan a partir del juicio de las y los docentes con el apoyo de evidencias que se dan cuenta del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mucho se ha discutido sobre el sentido de la calificación numérica y sus limitaciones para reflejar la complejidad del proceso de aprendizaje. La calificación es un requerimiento del sistema educativo, si bien es cierto que no da cuenta de todos los procesos que impulsan los docentes en la formación de las y los estudiantes. Y para finalizar la sesión hay algunas sugerencias de discutir en torno a la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la acreditación. Y vienen algunos cuestionamientos que sería interesante analizar. Y aquí están las preguntas. Y muy importante, esta información que está en este recuadro. En preparación para el taller intensivo de formación continua para docentes a realizarse en el mes de julio del presente ciclo escolar, se les invita a terminar el programa analítico de su grado fase a fin de presentarlo al colectivo docente en la primera jornada de trabajo. Quiere decir que en la semana del 20, 21, 24, 25 y 26 seguiremos trabajando la conformación del programa analítico. Aquí vamos a encontrar las referencias y los insumos o recursos para la consulta. ¿Dónde podemos encontrar todos estos materiales? Se los muestro. En la descripción del video les dejaré este enlace para que ustedes puedan ingresar a esta octava sesión y aquí puedan descargar las orientaciones las cuales estuve mostrando, el plan de estudio para la educación preescolar y primaria, secundaria, el anexo evaluamos de otra manera y dejemos que los niños también se evalúen y el anexo de educación física en el marco de la nueva escuela mexicana además de los videos de inicial, preescolar, primaria, secundaria y campo. Aquí están todos los videos los cuales ustedes pueden visualizar. Continuemos ahora presentándoles el material anexo, evaluemos de otra manera y dejemos que los niños también se evalúen. Aquí tenemos la información, evaluemos de otra manera y dejemos que los niños también se evalúen y en este capítulo vamos a revisar logros esperados, grandes ejes, evaluación formativa, modalidades, ejemplos de fichas de auto y coevaluación. Solo esto vamos a ver, esto de evaluación sumativa ya no. Revisemos entonces, aquí está la evaluación, algunos logros esperados y los grandes ejes están acá, la evaluación formativa y vienen los ejemplos. Aquí están los ejemplos, la carpeta de metacognición de los niños y registros de observaciones del docente, algunas fichas de auto y coevaluación, que son las que están aquí y que ustedes van a poder analizar. Aquí están las otras, está el ejemplo número 4, producción de un texto, ejemplo 1, 2, ejemplo 3, participación, ejemplo 1 y finalizamos con el ejemplo número 2, trabajo grupal en matemáticas. Ahora revisemos el anexo de educación física en el marco de la nueva escuela mexicana. Estos son los temas que vamos a abordar, educación física en la nueva escuela mexicana, intervención transformadora de maestras y maestros, sentido y significado de la educación física, los elementos esenciales que integra la educación física, los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje y la dosificación de contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, además de eso, de la bibliografía. Revisemos entonces, tiene una pequeña presentación acerca de la nueva escuela mexicana, de algunos temas que ya hemos revisado nosotros, como el perfil de egreso, los ejes articuladores, los campos formativos y cómo se entrelazan. Son temas que de una u otra manera ya hemos revisado. Viene qué es el programa sintético, el programa analítico y aquí marco brevemente que es un documento producto de ese proceso de codiseño y no el codiseño un producto, sino es un proceso y que se adecua a las condiciones concretas donde estamos. El tema educación física en la ANE, que habría que revisar. La intervención transformadora de maestras y maestros. El sentido y significado de la educación física a partir del individuo que se identifica con la asignatura con la cual trabaja. La perspectiva pedagógica de la asignatura, de la disciplina. Elementos esenciales que integran la educación física. Y pueden ustedes observar que también aquí está, se le llama disciplina. La motricidad, la corporidad y la creatividad motriz. Y que cada uno de estos conceptos viene marcado perfectamente para hacer un análisis de cada uno de estos elementos. La creatividad motriz, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Esta es parte fundamental porque los docentes de educación física decían que no venían los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y claro que sí, aquí están. Por ejemplo en preescolar, aquí están en primaria. Y los van a encontrar en el campo formativo, que es del humano y lo comunitario. Aquí está para primaria. Y tenemos para secundaria. Aquí están los tres grados de secundaria. Todos estos documentos los pueden descargar en la plataforma oficial, la cual yo les dejaré el enlace para que ustedes puedan descargar. Además de eso, ustedes también van a poder encontrar esos materiales en esta plataforma, los docentes somos un equipo. Damos clic a la pestaña Consejo Técnico Escolar. Y en esta parte, vamos a encontrar el enlace para descargar la propuesta de materiales de Chiapas y el enlace para descargar la propuesta de materiales a nivel nacional. A partir de mañana, ustedes ya podrán acceder a esta plataforma para descargar estos materiales. De mi parte es todo y nos vemos en otro video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!